NICROMANCE88 Por acá había una mejora de la escopeta, bajando la escalera. Yo voy a confiar en ustedes. Bajando la escalera me dijeron que por acá había una mejora de la escopeta y bla, bla, bla y no sé qué otra hueá más. Si, conchetumare. Ah, pero hay hierba. Ya. Muere, conchetumare. Ya. A ver, cogemos la hierba, por favor, que tenga espacio. Bien, tenga espacio. Coge la hueá luego, conchetumare. Esa hueá no está muerto. Ojo, no está muerto. Y a ver. ¿Qué me faltó investigar por acá? Esa hueá ya entré yo. Puta, no hay mejoras, por favor. Me mintieron los culiados. Me quiero la escalera de abajo. Conchetumare. ¿Era por acá? ¿Qué es por acá? Bien, hueá. Perfecto, conchetumare. Conchetumare. No, 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 no. Bien. Ah, ¿dónde está la mejora de la escopeta? Ya, a ver. Mejor escopeta, mejor escopeta, mejor escopeta. De mierda este sea mejor escopeta. Ya, subamos la escalera. Me dijeron por acá, hueón. ¿Qué mierda, hueón? Ah, no quiero el baúl. ¿Por qué me mienten, hueón? Me dijeron bajando la escalera. Pero yo vengo de esa escalera. Ya sé dónde queda. Hay que ir al principio, principio. Principio. Así que me voy a volver y ahí desposo. Adiós. Ok, supuestamente sería acá. Estamos al principio donde entramos. Hay otro culiado. No quiero gastar balas, así que... Es pa' acá, conchetumare. Hatshot. Ya. Conchetumare, me cagó. Por la puta. Ah. Ah, estoy bien, ya. Bueno, necesitamos esto igual. La raja. Aquí tienen la raja. La pieza de escopeta que tanto queríamos. Y salimos de acá. La acoplamos. Y... ¡Oh! Recuperamos las balas. Y escopeta personal. ¡Wow! Ya. Lo retornamos desde arriba. Así que adiós. Ok, retomamos la parte. Tenemos creo 7 minutos. Vamos a cambiar unas cosas. Rápido. Eh... Ya tenemos la mejora de la escopeta. Pero... Vamos a llevar... La magnum. Y su recarga. Voy a bajar la escopeta acá. Se preguntarán por qué hago tamaña aberración y todo el deseo. ¿Por qué? Por algo. Todo esto no me equipe, pero... Ah, ya me equivo. A ver qué hay acá. Ay... Nada, nada. Ah, ya había algo. Balas de vístula, perfecto. Hacían falta. ¿Qué más hay? Leon estaba mirando para acá. ¿Ale algo por acá? Por acá, por acá, por acá. No. No hay nada. Ya. Eh... Un mapa. Sí. Tengo el mapa de la fábrica por si acaso. Y... Por acá. Por acá. No hay nada. ¿Por qué estaba mirando ahí? ¿Es que mira para acá algo? Nah, no cacho. Bueno. Seguimos avanzando. Subimos las escaleras. Subimos las escaleras. Ahora se quedó trabada. Bueno. Abrimos la puerta. Aquí. Si no me equivoco. Es hasta acá. Tomamos... Por aquí creo que había algo. Bueno. Aparte la llave. Me acuerdo que había otra cosa por acá. ¿Dónde? De mierda. A ver. Acá está. Más balas de magnum. Perfecto. No. No, 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 no. Ah, no. Eso lo ponen otro. Ya. Bueno, una vez hecho eso, salimos de nuevo hacia afuera. Estimamos la llave. Ahí. Eh, llave. Nah, 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 nah. Vas a pulsar, sí. Subanse mierda. Wow, un video. Ya. Y bajamos. Pensaba que era un tren, güey. Tenía pinta más de un tren esa hueá, pero... Bueno. Concha de tu madre. ¿Qué mierda? ¡Oh! ¡No! ¿Cómo déjalo? ¿Qué mierda? ¿Por qué digo déjalo? No, güey. Cuídate la hora. Cuídate la hora. Está inconsciente. Bueno, hay que aprovechar. Está inconsciente, güey. Nada, bien. Vamos a equiparnos con la magnum. Vamos a salir afuera. Panel de seguridad. En caso de emergencia, encenderá la luz roja. Y el acceso desde el exterior estará prohibido durante un tiempo limitado. O sea. Que no podría entrar después de un tiempo. Lo cual, la mierda que esté afuera... Bajala cagá. A ver, veamos qué tan avanzada está... Birkin. ¡Oh, güeyón! Bajala cagá. ¡Oh, güeyón! ¡Qué mierda! ¡Oh! Le salió roca... A ver, ahí está el ojo de mierda. Las garras... Ya, perfecto. Está mutando ya. Y no hay sonido. ¡Genial! ¡Coachet mare! ¡Oh, musiquita épica! ¡Coachet mare! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no, morí! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Coachet mare! ¡Coachet mare! ¡Arreca, arreca, arreca! ¡Oh! ¡Pero cómo fallo esas balas, güeyón! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, mierda! ¡Coachet mare! ¡Coachet mare! ¡Coachet mare! ¡Ya, vamos, ahora sí! ¡Ya, al menos, no, no es tan... Nemesis que corre. ¡Ya! ¡Bien! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos más para acá! ¡Oh! ¿Cuántas balas me quedan? ¡Ah! ¡Vamos para acá, mierda! ¡Listo! ¡Ahí cago! ¡Uf! ¡Ya, ahora subamos! ¡Entramos! ¡Va a ver cómo está Haga! ¡No, Ada, por favor! ¡No te mueras! ¡Aún así llegamos hasta... ...subterráneo! ¡Despierta, güeyón! ¡Así no fue para tanto! ¡Qué... ...le hiciera un pico, güeyón! ¡No, la vamos a llevar en brazo! ¡Hasta no sé dónde! ¡Oh, está mal a cagá, güey! ¡Vamos, la vamos a llevar hasta... ...el local! ¡Ahí está, Ada! ¡Ah! ¡Volvió a la vida! ¡Bienvenido de vuelta! ¡Uf! ¡Hey! ¡Tómatelo, compadre! Laboratorio secreto de Umbrella Voy a ir a tratar esta herida Así que... ...quédate aquí y descansa Puta, no alcancé a leer Pero lo único que voy a hacer Con estas... ...heridas Es... ...retrasarte Vete y sálvate Ya te he dicho Que mi trabajo es cuidarte ¡Oh! Pero... ...vas a estar en peligro Si estuvieras conmigo Sé que solo te he conocido ...en un corto periodo de tiempo Pero realmente disfruto de estar conmigo ¡Ahora, güey! ¡Ahora, güey! ¡Tengo un chido, güey! Sé que no soy capaz de compacerte Pero igual... ¡Cógeme, por favor! Vamos a salir de aquí juntos Espérame aquí ¡Vuelvo enseguida con condones! ¡Sí! ¡Lol! Bueno, vamos a tomar... Como primero Vamos a tomar esas palas de mano Vamos a recargarla ¡Ah! Otro culiado Ya Manual de seguridad Eh... Bala de escopeta Sí ¿Qué más hay? Bueno, esta hierba, obviamente Y vamos a tomar la hierba... ...acá Va a estar bien Por suerte ya tenemos bastante hierba Así que... Ah, y un baúl Perfecto Tengo una máquina a escribir Vamos a dejar estas cosas en el baúl ¡Ah! No Todavía no Ya que estamos más o menos estables Vamos a dejar La hierba acá La máquina a escribir La vamos a juntar con estas Y vamos a dejar las balas de magnum Y... No Vamos a dejar las balas de magnum Y la magnum ¡Ah! Concheto Las balas de magnum Y obviamente Esto de escopeta Y la escopeta Ahora va el tiro Y así Acabaremos Esta parte de Resident Evil 2 Espero que les haya gustado Usuarios Y recuerden Comentar y suscribirse Nos vemos Vamos 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 ¡Gracias!